Y continuamos con muchísimo más aquí en Somos ECO y por supuesto la cultura ocupa un espacio central, crucial de nuestro programa y por qué no de nuestra vida cotidiana. En la ciudad de Rosario hay cualquier cantidad de talentos, de autores independientes, de gente que produce y afortunadamente ahora puede obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo ese proyecto, o sea desde lo audiovisual, desde lo musical, desde lo artístico, desde muchísimas áreas y todo esto es gracias al plan de fomento que promueve el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Estamos aquí con Félix Fiore. Hola, ¿cómo andás Lucas? Muchas gracias por invitarnos al piso. La verdad que para nosotros, te lo agradezco públicamente porque es importantísimo poder llegar, la manera que tenemos de llegar a la gente a todos y todas es a través de los medios. Así que muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a vos, por favor. Esto que están haciendo hace varios años que se está llevando a cabo este plan de fomento como incentivo a las industrias culturales de la ciudad, ¿cuánto hace más o menos? Y nosotros arrancamos en el 2020 y fuimos modificando un poco la herramienta, pero también hay que decir que estas políticas que tienen que ver con promoción de sectores industriales, la cultura tiene también una faceta que está vinculada con la producción, es importante que se mantenga una cuestión de continuidad, que las políticas públicas no se corten, sino que haya una continuidad. Nosotros lo que hicimos es cuando llegamos a la gestión en el 2020, retomamos un programa que había antes que tenía el gobierno anterior y le pusimos un poco en nuestro impronte, un poco más de recursos y la idea era darle continuidad porque creíamos que, bueno, la continuidad de la política pública hace que los sectores crezcan. Tal cual, y es fundamental, y todas las industrias culturales pueden participar independientemente del rubro que sea, escultura, música, baile, todas. Ahí, mirá, y para hacerte así un agregado y por qué todas pueden participar, ahí nosotros tenemos una mirada sobre la cuestión cultural, que obviamente está toda esa faceta, si se quiere, histórica, ontológica, que describe simbólicamente que somos como santafesinos, nos describe, a nosotros como santafesinos, como rosarinos, yo soy de Rufino, del sur de la provincia de Santa Fe, pero también hay una faceta, un costado productivo muy importante en la cultura, que a veces uno lo pasa desapercibido, pero nos parece a nosotros necesario remarcarlo, teniendo en cuenta que la cultura aporta entre el 3 y el 3,5% del PBI, es decir, todos los bienes y servicios que se producen en la Argentina, 3,5% vienen en los sectores culturales. Y en ese sentido, reconocer a los artistas, hacedores culturales, emprendedores culturales, como trabajadores en la cultura, nos parece central y fundamental. Entonces, combinar estas dos miradas, nos lleva a armar esta herramienta, esta política, que abarca todas las industrias culturales, como vos bien dijiste, desde una obra de teatro, una obra musical, una obra plástica, un joyero, lo digo yo, levanto la mano. Todas esas, todas las ramas de las industrias culturales están contenidas dentro de esta política de financiamiento. ¿Y hasta cuándo uno puede presentarse? ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hay tiempo, esta herramienta de ventanilla continua, hay tiempo desde abril, lo abrimos a mediados de abril y termina en septiembre. Acá hay que entender que creíamos fundamental tener una herramienta que no sea concursable solamente anual, que haya que esperar para mejorar un proyecto, un año completo para presentarse, sino que se puedan presentar mes a mes. Y esto tiene que ver con que las ideas son, crecen de manera acumulativa. Algo que yo hice hoy, lo puedo mejorar para mañana, entonces no había ningún justificativo de tener que esperar un año, por eso hicimos esto, está abierto todos los meses, y los invitamos a todos y todos a que se presenten. Así es, y te pregunto también, ¿todos los meses va saliendo o van dándole lugar o van obteniendo este subsidio, este fomento, este financiamiento? Todos los meses, todos los meses, por ejemplo. Todos los meses. Te pongo un ejemplo, me parece que los ejemplos son los más fáciles que podemos describir. Vos tenés una obra pictórica, sos un artista plástico, querés hacer una muestra de tu obra en algún museo, una galería de la ciudad de Rosario, te presentás al plan de fomento, en este caso sería en la línea de circulación, es decir, cómo yo puedo mostrar al público mi obra, te presentás en abril, salís seleccionado, hay un comité de selección, salís seleccionado, en los primeros días del mes siguiente, es decir, de mayo, cobraría el estipendio económico que asciende a un tope de 500.000 pesos, podés hacer tu exposición. Y llegado el caso, que más adelante, pongamos agosto, tenés otro proyecto vinculado a este proyecto tuyo propio de una muestra de artes plásticos, querés desarrollar una nueva línea, un nuevo set de pinturas, bueno, te inscribís en producción y te ponés en financiar producción. La idea es que los proyectos circulen dentro del plan de fomento, tratando de usar cada una de sus herramientas, con el sentido de lo que te decía antes, que crezca de manera acumulativa. Ahora, qué necesario que es esto para las industrias culturales de la ciudad, con lo difícil que es poder llevar a cabo y poder concretar de manera tangible un proyecto en cualquiera de estas áreas. Ni hablar de lo que tiene que ver con lo cinematográfico, que hoy a ver nos ha dicho Néstor Zapata para hacer un largometraje. Néstor Zapata cuando ha venido a los estudios, el gran Néstor Zapata en eminencia, hacen falta, con menos de 120 millones de pesos no arrancás para ningún lado, por ejemplo. O para hacer un cortometraje. Si bien no te va a salvar ningún cortometraje, es algo que ayuda y que desempeña un lugar crucial en un presupuesto de cualquier industria. Mirá, estoy viendo esa foto. En la pantalla, lo estamos viendo. Bueno, yo fui gerente del Instituto de Cine en un área llamada Gerencia de Acción Federal y eso fue inaugurando un festival en el cine, en el Arteón, esto fue 2014-2015. Ahí va, en el mítico Arteón. Es decir, nosotros estamos, y te voy a dar una primicia, estamos trabajando en una ampliación de Ventanilla Continua, que enfoque y abrace a las tres áreas que están bajo el paraguas de la economía del conocimiento, que es la industria audiovisual, la industria del videojuego y la industria de los sifos. Ahí lo que vamos a hacer... ¿La industria de qué, perdón? De los videojuegos y de los deportes electrónicos. Y de los deportes electrónicos, ahí vamos. Eso está dentro de la ley de economía del conocimiento. Vamos a ampliar el tope a un millón de pesos para esas industrias, específicamente dentro de Ventanilla Continua. Y nosotros nos enfocamos también, hablando por ejemplo del cine, en un ecosistema muy importante de la provincia de Santa Fe. El informe de impacto económico que hicimos el año pasado a Santa Fe y a Rosario, casi específicamente, entraron más de mil millones de pesos, de los cuales 500 millones de pesos fueron destinados a financiar recursos humanos y el resto derramaron en 18 sectores económicos más. Entonces, en ese sentido creemos que las industrias culturales, esta industria sin chimenea que a veces se cita, como sucede también con el turismo, derraman y ayudan a concatenar el crecimiento de nuestros sectores económicos. Por eso resulta tan importante. Y aparte, está nuestro orgullo como santafesinos. Por supuesto que sí. Nosotros decimos que Santa Fe es el corazón creativo de la Argentina porque verdaderamente creemos que es así y nos lo demuestran los números. El año pasado recibimos más de mil proyectos culturales de 60 localidades de toda la provincia. Mil proyectos, mil ideas culturales para ser llevadas adelante de una enormidad tremenda que demuestra la potencia del sector cultural santafesino. Y todo lo que hay que proponer, sobre todo en el ámbito del teatro independiente, cada una de las áreas, que sea la escultura, la joyería, vos que sos orfebre, cada una de las áreas es un cosmos infinito y vasto donde hay para indagar y hay cualquier cantidad de ideas para proponer. Mirá, y también lo que nosotros vemos es que surgen cosas muy locas. Por ejemplo, Rufino, que en mi localidad un chico pidió dentro de Ventanilla Continua uno de los rubros a financiar es la formación, la capacitación de los recursos humanos, la profesionalización. Un chico de Rufino que es músico y estudió música acá en Rosario, pidió hacer una capacitación recontra específica en música y videojuegos, porque él está trabajando para un estudio de videojuegos de afuera y está haciendo la música y videojuegos. Entonces vos decís, alguien, un chico de una localidad chica del sur de la provincia de Santa Fe, estudió música en Rosario y hoy está haciendo música exportando su servicio de producción a otro lado. Entonces, digo, ese ecosistema, esas cosas que se van nadando, nos parece fundamental. Y ahí, déjame decirte una cosa que es conceptual. Lo hablamos mucho con Jorge, con el ministro y con Florencia. Sí, con Jorge Dionch, que estuvo acá la semana pasada. Sí, Jorge, un amigo, y con Flor, que trabajamos mucho. Con Florencia la actuada. Sí. Que a nosotros nos parece ahí que la tarea de la cultura construye comunidad. La cultura construye comunidad, construye identidad. Entonces, no nos volvemos locos con reemplazar un contenido por otro. Porque nosotros reemplazamos uno y algunos lo van a ver bien, otros lo van a ver mal, va a venir otro gobierno, va a reemplazar otro contenido. Y es la carrera del reemplazo de contenido. Del cambio y del recambio. El cambio y del recambio. Y creemos que culturalmente, la estrategia cultural, más que pensar solamente en los contenidos, es pensar aquellas actividades que promocionen una serie de prácticas sociales y culturales determinadas que vayan sedimentando a la sociedad y vayan generando unas prácticas culturales que hagan crecer todo este ambiente, todo este sector, que generen trabajo, generen inversión y sobre todo generen identidad. Sobre todo, sobre todo que generen, como vos decís, identidad. Muchas veces la cultura ha sido puesta en segundo plano, ha sido vapuleada en las agendas de la política y afortunadamente este ministerio le está dando la entidad y el lugar que corresponde. Y por supuesto no es nada fácil hacerlo. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se están planteando? Mirá, nosotros estamos trabajando mucho en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Tenemos ahí una serie de líneas de acción muy fuerte que el gobernador nos indicó trabajar, que están justamente enmarcadas dentro de este paraguas de la economía del conocimiento. Yo no sé si todos saben, pero Santa Fe es pionera en todo esto que tiene que ver la economía del conocimiento, que es generar valor a través del conocimiento y la investigación. Pionera, por ejemplo, en áreas como la biotecnología. Somos pioneros a nivel regional, nacional ni hablar y a nivel mundial. Y en áreas como las que atañen a la cultura, somos pioneros, por ejemplo, en la producción de videojuegos. Santa Fe es la segunda provincia que más servicios de producción exporta relacionados a los videojuegos. Y te voy a dar dos datos para dimensionarlo. Los últimos cuatro presidentes... Existe una Cámara Nacional de Productores de Videojuegos que exportan aproximadamente unos 100 millones de dólares al año y viene en franco crecimiento. Los últimos cuatro presidentes de la Cámara Nacional de Productores de Videojuegos son santafesinos. La actual presidenta es una presidenta mujer de una empresa productora de videojuegos. Y la primera carrera de producción de videojuegos gratuita en una universidad pública se dio en Santa Fe, en la Universidad Nacional de Rafael de Lundra. Y eso va generando un ecosistema en donde para hacer un videojuego no solo necesitas un programador, necesitas un guionista que haga el guión de un videojuego, necesitas un músico, como se llamó con este chico en Rufino, este músico en Rufino. Necesitas un artista digital que diseñe el storyline de los personajes. Es decir, es muy amplio y muy creativo. Y ahí están lo que el gobernador muy bien cita, que son los trabajos de futuro. Entonces, hay muchas líneas de acción que están pensadas en el mediano y largo plazo y a veces la coyuntura es la que más nos tironea. La pandemia nos tironeó con la coyuntura y nos zarandeó con la coyuntura, pero bueno, ya salimos. Y en esta mirada del futuro están lo que el gobernador bien cita, que son los trabajos del futuro y que son los trabajos de los jóvenes. Así es. Mirá, recuerdo inclusive, ya que estás citando ejemplos, la obra de teatro en la que yo actúo, que es la faraona del High Life, dirigida por el gran Omar Serra, nada menos, también fue financiada en parte por el plan de fomento. Una gran parte del presupuesto de la obra y del financiamiento provino de fomento, que nos presentamos, nos inscribimos, todo como corresponde, como debe ser, y fue financiada gracias a eso. Entonces, cuánta ayuda, cuánto apoyo y cuánto acompañamiento que de otra manera no se podría llevar a cabo. Inevitablemente, si bien las salas te alquilan, tenés que ser un 30% del bordero y todos los demás, es crucial que existan estas políticas de Estado que incentiven verdaderamente a la cultura. Mirá, si lo existe en la biotecnología, en la industria agropecuaria, ¿por qué no lo va a existir en la cultura? Existen planes que nosotros conocemos, y lo sabemos, lo escuchamos siempre, digo, de promoción a la actividad agropecuaria, de promoción a la actividad científica, a la actividad farmacéutica, biotecnológica. ¿Por qué no lo va a hacer también a las actividades culturales que, como dijimos al principio, representan el 3.5% del PBI? Por eso el gobernador Perotti entendió que ahí había una línea de acción muy importante y muy fuerte en donde Santa Fe tiene las condiciones estructurales para aportar muchísimo a nosotros como provincia, pero a la Argentina como país. Celebramos siempre el apoyo, el acompañamiento, este empujón, este brío renovador que se le da a la cultura en la provincia de Santa Fe, porque no está orientado tampoco a viejos artistas, que cualquiera puede presentarse, por supuesto, pero a figuras que ya están consolidadas y siempre son los mismos, sino a figuras emergentes. Si me dejás, te quiero contar los tres criterios, y esto sí, tenemos una bajada fuertísima del gobernador, que está en algunos detalles que una vez se sorprende, pero nos pidió tener tres grandes criterios ordenadores. El primer criterio tenía que ver con una cuestión territorial, la provincia es muy grande, yo que vivo en Rufino me voy a Santa Fe, hago 500 kilómetros y estoy a la mitad de la provincia, entonces es tensísima. Y en esa extensión existen muchas asimetrías, entonces nos pidió acortar esas asimetrías que existen en los distintos territorios, entonces nosotros con Flor tratamos de acomodar los departamentos en polos para garantizar que cierta cantidad de recursos quede de manera indefectible sí o sí en cada uno de los territorios. Y eso, acompañar y hacer más equitativa la distribución de recursos. Un segundo criterio que nos parece muy importante está vinculado con la paridad de género en los equipos de producción. Así es. Entonces nosotros valoramos de manera positiva a los proyectos que tiendan a la paridad de género. Y el tercer criterio, que por tercero no es el menor, está destinado a promocionar y a considerar positivamente aquellos proyectos que vengan presentados jóvenes de menores de 30 años, porque nos parece que es una manera de incorporar a las nuevas generaciones a esto que nosotros decimos el trabajo cultural. Entonces, bueno, entre esos tres criterios nos permiten ordenar el proceso de selección. Así es. ¿Dónde nos podemos inscribir, Félix? Se pueden inscribir en nuestra página, se llama industriascreativas.gov.ar Ahí van a encontrar un botón que dice plan de fomento. Apretándole ahí los van a llevar a ventanilla continua y tienen dos cosas importantísimas. La primera es descargarse las bases y condiciones. Les recomiendo a todas y todos que lean las bases y condiciones. Son súper intuitivas, fácil de leer y está todo lo que hay que saber de cómo presentar un proyecto. Una vez que hayan leído las bases y condiciones, entran a un link en donde los va a llevar a un formulario digital. Todo el proyecto de descarga digital no nos tienen que mandar ningún tipo de documentación por correo, ya que existe internet, lo hacemos por internet. Y el formulario es súper intuitivo, los va a ir guiando de manera sistemática para ir transformando ese proceso de abstracción tan complejo que es pasar de una idea a un proyecto. El formulario los va a ir llevando de a poco, no lo tienen que cargar todo de una sola vez, sino que pueden ir guardando las sesiones y lo terminan cuando crean que verdaderamente está completo. Y lo último para decirte es que quiero agradecerle a nuestro equipo de trabajo porque todo esto que nosotros hacemos sería, nosotros somos solo la cara visible, no sería posible sin el equipo de trabajo que tenemos en el Ministerio de Cultura que verdaderamente tiene un compromiso impresionante y está asociado también a decirles que no duden en consultarnos porque ese equipo está atrás para cubrir toda duda y que nadie se quede afuera del plan de fomento por una cuestión formal o por una cuestión de desconocimiento. Están las redes sociales, nuestro correo electrónico y en la página van a encontrar un número de WhatsApp en el que nos pueden escribir y les van a responder ahí salvando cualquier duda que tuvieran. Muchísimas gracias por haber venido, Félix. Gracias a vos, agradecemos también a Erika Saita que se encarga de todo el área de comunicación, está también Flor Latuada, qué gran equipo que tiene. Ahí Ferran, impresionante. Te conozco a casi todos y son todos... Son la selección nacional. Claro, resolutivos, ágiles, la verdad y felicitaciones, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos en breve con más de Somos ECO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!